Lunes 4 de diciembre, 6 y 30 de la mañana, todavía era amanecido bien, vlogmas día 4 y vamos a la trabajación Bueno, ya aquí en el trabajo, miren, me puse hoy la orejita, me puse los renitos y el collar de los renitos tempranito aquí a laborar, lunes 4 de diciembre Los saludaré en la tarde cuando ya me vaya para casita, así que nada, pues los saludo por la tarde Que tengan un excelente día, bueno, lo vejan después, que hayan tenido un excelente día, ¿verdad? Bueno, saluda ahorita Apareció este duendecito en el salón y le está diciendo a los niños que los observan, así que tienen que estar pendientes Hoy estaba el idioma, estudié mucho y para mañana los observa, así que cada día el duendecito está haciendo cosas distintas Tienen que estar pendientes de este duendecito que está un poquito travieso Estamos lunes dándole un poquito al ejercicio Vamos a ver si esta semana cuántos días hacemos Vamos a darle ahora un poquito aquí, ya le di un poquito aquí, el 15 Ya le hago tantísimo, ya aquí unos 10 y después hago aquí un ratito y abajo hago unas pesitas de brazo Miren qué bonita está la tarde hoy Bien bonita 5 y media, miren qué bonita está la tarde hoy Aquí desde donde yo tendo mi ropita Eso es de una pulidura Eso no lo tendí yo La portada Ay amigos, acabo de pasar el susto de la vaca Venía yo de hacer los ejercicios, entonces bajando las escaleras uno de los gatitos estaba jugando con una culebrita de esas Como de tieja, de esas que le llaman, pero yo venía bajando enfocada y no miré Y esa cosa me ha caminado por el pie y yo he pegado un grito que me duele hasta la garganta De tanto que grité, llegó mi esposo, llegó mami, llegó papi, todos ahí asustados y yo ahí gritando Porque yo le tengo pobia, fue horrible ¡Fue horrible! Así me me tocó horrible Pero ya, estoy pasando el susto, nada Y quería mostrarles Por aquí una pulserita que me regaló mi prima Naida Y yo venía bien contenta a enseñar las pulseritas Y cuando me pasa esto, Dios mío Pero ahora se las muestro Deja a ver dónde pongo las cositas Las tengo aquí en la mano Ay, perdonen Estoy enfocando mal todavía, estoy nerviosa Miren, miren qué bella esta Son tres, déjame ver, pero te voy a ponerme por aquí Tengo un poco la cosita en el pelo, esto parece el ejercicio por una voz Miren esta que bella Aquí rapidito Déjame ponérmela Para que las vean puestas Miren qué preciosa Bella Esta tiene color rosita Miren, me las estreno para el trabajo Claro que sí Está preciosísima Miren, esta que bonita Y esta con blanco Que tiene también un corazoncito Miren qué preciosa está Esto me lo regaló mi prima Naida Así que un millón de gracias Que me encantó Estoy con gris hablando por teléfono con su mamá Está hablando con ella, paro Miren Qué bellas Me encantan Muchas gracias Naida Me encantaron Martes 5 de diciembre Tempranito Son las 6.30 Ya estoy aquí en el trabajo Así que los saludo por la tarde Me viene toda de robo Otra vez no puse las mismas cositas Porque hay que usarla en la navidad Y las pulsaditas que me regaló mi prima Naida Un saludo más tardecito Bueno, ya son las 2.44 Estoy en el Maya West Mall Estoy en el Walmart A comprar unas pastillitas que necesito Y nada, por ahí sigo para casita Hoy ha estado bastante caliente No está nada fresco El día de hoy 87 Sí, pero ahorita yo tenía bastante calor Estaba sudando No sé No está fresco No está Pero nada, ahí vamos Mi madre pues Como no salgo de aquí Cuando me siento No está fresco 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 Yo no había visto Que tenían un árbol Bien lindo acá Caramba Tengo que venir un día A comerla en En Martin Barbecue Miren que bonito Oye Eso lo pondrán siempre Como yo nunca entro por esta área Ni idea Pero está de lo más bonito Parece que sí tiene luces Miércoles 6 6 y 30 de la mañana Ya aquí en el trabajito Los saludo por la tarde Toda esta semana me he puesto esto para sacarle Mira lo mismo Lo que compré Para darle uso en la navidad Así que los saludo por la tarde Bueno ya van a hacer las 2 y 30 Vuelvo para casita El día ha estado un poquito estresante Porque a veces uno tiene muchos pendientes Y cositas que hacer Tuve unos exámenes Corregir, pasar nota Pero nada Ya acabamos el día Así que vamos para casita Y contentos Bueno son ya como las 6 y media Quiero mostrarles Algo que recibí De Amazon Que compré en Amazon El Cyber Monday Me pedí dos trajes Que me llevo uno hoy Este me costó bastante Económiro Fueron 10 dólares 11 dólares Algo así Es size medium Pero miren que lindo está Una tela súper buena Mucho mejor que Que la calidad de Shane Así que te lo marca Etsy Etsy no sé Está ya medium Pero esta tela Se siente algo No se siente buena Un trajecito Fresquecito Ay Miren que bonito está el color Me gustó bastante Es así Y queda por encima De la rodilla Bien bonito Es verdad que me gustó Un montón Y queda bien bonito Se ve así Simple Pero queda súper chulo Me encanta Y eso Debe estar llegando mañana Supuestamente El otro trajecito Que compré En el Cyber Monday En Amazon Que es para las cositas Que compré Y pues nada No he estado grabando mucho En el En estos Vlogmas Espero poder grabarles Un poquito más En el fin de semana Y así Saben que en la semana Estamos trabajando Y tal Pero nada Siempre comparto Un ratito del día Con ustedes Para Lo que es El Vlogmas En estos días El día a día Voy a empezar a abrir Mi calendario de vientos De media del Baby Yoda Porque solamente Tiene para 15 O 9 Algo así Este yo se lo había enseñado Que lo compré En el mall Miren que bonito Es el nacimiento Es el nacimiento Entonces Buen día Buen día Hoy es jueves 7 de diciembre Estamos aquí tempranito Como siempre Son ahora mismo Las 6 y 41 Ya abrí el salón y todo Así que estamos Esperando los niños Para empezar el día Ya Este Pues pronto Lo final es la semana Que viene Finales navideños Así que nada Ya Estamos Un poquito cansados Todos Pero Haciendo los últimos ¿Verdad? Aletazos Para llegar a las vacaciones Anheladas De navidad Me puse Esta faldita De animal queen Esta blusita Mi bolsita Mi bolsita Mi bolsita Y Outfit at the day Hoy McDonald's Son las 2 y 42 Salí de trabajar Los otros días Pedí Cofre Y ya no tenía Los de los 100 años Desde Jeventé El muñequito Que me salió Ahora hay unos Unos vasos ahí Le encanta Le encanta Y es lo que hay Ahora Esa porquería De Crash King Rumble Eso no me gusta Yo quería Nunca me salió El Baby Yoda Bueno Solamente vine Dos veces Pero No me salió Yo no iba a comer Eso de desayunas Morsiceras Aquí estoy A las 5 Haciendo un poquito De Ejercicio Aquí en la maquinita Ya ustedes saben Que tengo un sueño Pero bueno Vamos a darle Aunque sea un ratito Para fortalecernos Algo es algo ¿Verdad que sí? Siempre acompañada yo Miren que bonita Está la tarde hoy Ya ha llovido un poquito Más temprano Oye Hay que cortar allá En el otro lado Aquello Que hay como Un Una enredadera En la otra escalera Bueno Ya son como Las Siete y algo Les quería mostrar Que se me olvidó Que el domingo No el sábado Me regalaron Ay No se ve bien Me regalaron Esta pulsera Con el osito Con el osito Miren que bella Me lave el pelo Y me lo seque Para tenerlo listo Para Para mañana Trabajar Y pues nada Estoy en mi batita Y que se yo Bueno Espero que les haya gustado El video Si fue así Me regalen Un dedito arriba Se suscriban Compartan Comentan Aquí con mi arbolito De navidad Miren que bonito Se lo voy a enseñar Para los que no lo han visto A decirle Cada rato Lo voy a enseñar Pero para que lo vean Otra vez Echa la navidad Porque la navidad No dura mucho Así que Véanlo otra vez Mi bello Arbolito de navidad Ahí está Todos mis adornitos Yo amo mi arbolito Está bien lindo Me encanta Con todos Mis decoraciones Miren Aquí está El que compré Aquella vez En Macy's De Este De Toy Saros En el Macy's Lo venden Este que yo pinté Y Muchas cositas Ahora sí Gracias por verme Y bendiciones Nos vemos La próxima Vlogmas Estoy Vlogmas Día 7 Los veo En vlogmas Día 8